Ha sido un regreso positivo, pero no, hasta ahorita ya no está contemplado el regreso al 100% por lo de la variante mencionada. Es definitivo, no se regresa al 100% en enero. No, 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 puesto que se tendrán que revisar varios factores. Primero, revisar los planteles a ver si están en condiciones ya de recibir al 100%. Segundo, la evolución de esta variante. Entonces, no, no, no estamos hasta ahorita en condiciones de que vayamos al 100%. Vamos a esperar, vamos a esperar cerrar este año, que ya está la vuelta de la esquina, y tomar las mejores decisiones para enero. Pero yo lo que les he pedido es que no nos precipitemos, que vayamos paso a paso, que no vayamos a tomar decisiones que luego tengan sus graves consecuencias y tengamos un retroceso en lo que hemos avanzado. Vamos a esperar la evolución, vamos a esperar cuáles son las manifestaciones que se van presentando. Lo que sí, no debemos bajar la guardia, debemos de seguir con todos los cuidados, con las medidas sanitarias que ha determinado la Secretaría de Salud. Y bueno, no podemos tampoco alarmarnos, pero tampoco podemos confiar. Hay que estar muy al pendiente de cómo va evolucionando.